¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África y estas son las noticias más importantes en este miércoles, mitad de la semana. Una onda tropical ingresó el martes por la noche al territorio salvadoreño y este miércoles se encuentra desplazándose por el país. El jueves se prevén tormentas de moderada intensidad en la cordillera volcánica y en la franja norte de la zona occidental debido a los remanentes de humedad que dejará la onda tropical. Además, se espera un ambiente caluroso en horas diurnas y fresco en la noche y madrugada. El Ministerio de Salud ignoró la orden que la Corte Suprema de Justicia le hizo para que entregara un informe sobre la cantidad de personal contagiado de COVID-19. El ministro de Salud, Francisco Alaví, se justificó en no entregar a tiempo el informe porque maneja estrategias paralelas y no solo de la pandemia. En caso de volver a incumplir con la orden, la sala les advirtió a los funcionarios que tendrían que asumir personalmente las consecuencias de sus actuaciones en el respectivo juicio de reclamación de daños y perjuicios. El Tribunal de Primera Instancia del Partido Arena suspendió por un periodo de tres meses al precandidato a la Alcaldía de Están, Salvador Francisco Mansur, por lo que no podrá competir en las elecciones internas del partido a realizarse este próximo domingo. El partido inició un proceso en contra de Mansur por supuestamente haber realizado declaraciones que pudieran dañar el honor, intimidad personal y la propia imagen de las autoridades o de otros miembros del partido. El precandidato aseguró que su cuenta había sido hackeada. Tras esto, Ernesto Mason quedaría como único contendiente en la carrera para la Alcaldía de San Salvador. Y las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron la firma de un acuerdo con Estados Unidos por 1950 millones de dólares para asegurar cientos de millones de dosis de la vacuna del coronavirus. Bajo el acuerdo, el gobierno recibiría en primer lugar 100 millones de dosis de BNT-162, el proyecto de vacuna en el que trabajan conjuntamente ambas compañías una vez fuese aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos del país norteamericano. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!